Latin Music y Casa Rejal presentan Sábado 25 de Junio en el mejor local Casa Rejal y en única presentación desde Argentina Yo como una ráfaga, tu aluna, luna, luna Ariel, Ariel y su agrupación La otra dimensión, el lindo corazón Sí, Ariel Pucheta, la voz original De la agrupación que está de moda Que todos hagamos ráfaga En su Tour Perú 2016 Los Intercontinentales De Jaime Moreira y Chapulín Puro Sentimiento Este sábado 25 de Junio en el mejor local Casa Rejal de las 7 de la noche